Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Ya tenemos a nuestro primer invitado Douglas Mendoza de la clínica veterinaria Doctor Mendoza A propósito que nosotros hablábamos Que ya pues iniciaba la novena La Virgen María se acerca a la Purísima También pues hay mucha Pirotecnia pues el doctor Nos viene a hablar en el caso de Las mascotas como Protegerla en este caso cuando pues Se estén dando lo que son Las pólvoras y todo esto Que se hacen estas celebraciones pero también Nosotros queremos decirles que ustedes Pueden llamar a los teléfonos de Canal 12 Porque también hay una rifa De alimento pues para esta Mascota pero Buenos Días Comentame un poco sobre ese cuido Que debe de haber pues en las mascotas en general No solo los perros sino que también Los demás animalitos hay que protegerlos Porque también se asustan Buenos días Buenos días Muchas gracias por la oportunidad Y en realidad es un tema que ya lo decía verdad Del cual nosotros somos responsables hoy en día Ya que nosotros verdad número uno Somos lo que le compramos a los chavales La triquitraca, la candela romana, la bomba Y esto en realidad puede afectar a la mascota Indirectamente ya que ellos tienden Algunos verdad a tenerle fobia Al estallido de la pólvora Al estallido de en este caso El arbolito O a los cachinflines Y tienden a ponerse muy nerviosos Y los afecta Y puede causarles muchos problemas hoy en día Ahora digamos en este caso ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es esa Digamos Medial de protección Que deben de tomar en cuenta Pues todos los que tienen Algún tipo de mascota? Pues yo creo que no solo el perro se asusta Claro, mira En realidad nosotros nos asustamos Sin embargo el perro tiende a tener Número uno Un oído más agudo Y número dos Tiende a tener en este caso Un oído más Podría decirte centralizado Si voy a llamar a tu perro Y le decís Y nomasito vuelve a ver No te has fijado O sea el primer llamado No es como que le va al chaval Venía aquí está tu comida Y le pasas diciendo tres, cuatro veces Y no hace caso El perro no El perro por instinto Naturaleza El oído centralizado Entiende el primer llamado Ahí donde el perro Al momento de escuchar un estallido Se pone nervioso ¿Y qué es lo que hace la gente? Anda amar al perro Que está nervioso Y dice Y está haciendo mucha aguda Y al final ¿Qué pasa? El perro Número uno Se puede orcar Con la misma cuerda Con la misma cadena Y lo mandaste encadenar Solo porque el perro Estaba ladrando Y esto es porque Él tiene miedo Los perros también tienen miedo Número dos A los perros Les puede dar taquicardia O sea el ritmo cardíaco Se eleva demasiado Y pueden morir De un infarto Más en las razas pequeñas Las razas pequeñas El ritmo cardíaco Puede estar un poquito Más arriba Del de raza mediana Y ahí donde el perro Tiende a ser afectado Entonces si tu perro En este caso De raza pequeña Debe tener mucho más cuidado Ya que esto puede causar Una taquicardia E incluso la muerte Entonces en este tipo de casos Debemos de cuidarlo A ver si se acerca La purísima Se acerca del 7 Y del 8 Creo que de fiesta Viene el 24 Viene el 25 Viene el 31 Y ahí donde debemos De cuidarlo Y es el momento Donde debemos de pensar En el momento Que vos estás en familia Número uno O lo vas a encerrar A tu mascota Donde no entre ruido A ese cuarto Si tenés aire acondicionado No entra ruido Y este es una forma Te puedo decir Más tranquila De que tu mascota No escuche nada Lo pones en este caso En un cuarto Y de igual forma Pones música relajante De perro Ahorita puedes poner En Youtube Música relajante De perro Y vas a ver Que te sale en este caso Una música De que tu perro Va a pasar en el cuarto Escuchando música Y súper relajado Número dos Hay calmantes naturales Yo lo categorizo Por grado Uno, dos y tres Número uno Es la música Y lo vas a guardar Al perrito Por así decir Número dos El calmante natural Que va a ayudar En este caso Si querés que el perrito Este cerca De ahí Le da un calmante natural Y tu mascota Va a pasar un poco Menos Imperactiva De lo normal Debido a que este calmante Tiende a bajar Te puedo decir Las emociones De la mascota Y tiende a estar Súper relajada Al momento De que pase esto Y número tres Que este ya Es un poco más cuidadoso Que hay sedantes También en este caso Que es en gotitas El sedante A pesar de ser en gota Tiende a tener Un efecto Muy elevado Entonces Debemos de llevar Al médico veterinario A la mascota Pesarlo Y así el médico Te va a recomendar Una dosis adecuada Te puedo decir De una hasta tres gotas Para que tu mascota Se mantenga sedada En el momento De la tirazón En el momento Que el chaval Este con la pólvora Y de esta manera No va a ser afectado Sabemos que el tercero Es un sedante ¿Verdad? En este caso Que puede decirse Gotero Es un sedante en gotero Pero la potencia Sigue siendo Muy muy En este caso Efectiva Y potente Y esto puede tener A que la mascota Tenga Bradicardia Que es el descenso Del ritmo cardíaco Y tu mascota También puede fallecer Sin embargo Si nosotros Lo aplicamos bien Con las indicaciones Del médico veterinario El paciente Va a pasar súper bien Y tranquilo En el momento De la tirazón Yo diría entonces Que son mejores Las primeras dos acciones No, es que Al final se trata también De que lleves Al veterinario La mascota Pesar a la mascota Y el médico Te va a indicar La dosis adecuada O sea Es más que todo Paso uno Paso dos Y paso tres Sabemos de que Los perritos Razas pequeñas Son los más bulliciosos Que hay Y esto suele pasar A que Su nivel de interactividad Es altísimo ¿No has visto un chivón A ladrar a un pitbull? O sea Es algo normal Es algo de genética Que pasa Y es que ellos Pasan siempre Te puedo decir Jugando Ladrando Y siempre peleando Podría decirse Con las demás mascotas Por eso hay que Jugarlos muchísimo En esta etapa Y que pasa Si mi perro ya está grande Que pasa Si el perro al final Pasa corriendo Juega Y en este caso La mascota Tiende mucho A acostumbrarse Yo siempre he dicho Que la mascota Es mucho de cultura Y la cultura De ellos Va a depender De la costumbre Que nosotros Realicemos En este caso Si el perro Nace Entre la fecha De noviembre Y diciembre El perrito El perrito Que nace De un periodo De uno a seis meses Tiende a acostumbrarse A lo que nosotros Practicamos Entonces Va a decir Mi perro Puede ver Las triquitracas Y no le pasa nada Y dice No, no muerde No se pone Interactivo ¿Qué pasa? Esa mascota Nació en un periodo Donde la costumbre tuya Él la aplica para Y él mira normal Es decir De uno a seis meses El perro está En una etapa De aprendizaje Y si el perro En ese periodo Miró triquitracas Sonido Y cosas que va a hacer De lo normal Y lo va a ver más Cuando esté más viejo Entonces a él No le va a pasar nada ¿Qué pasa cuando el perro Nace en marzo En abril? Entonces ya el perro No va a escuchar Ningún cuete No va a escuchar Una triquitraca Y ahí donde el perro No está acostumbrado A este tipo de sonido Y llega en la festividad Y llega a diciembre Y ahí donde el perro Tiende ya A ponerse nervioso Por sonidos Que nunca ha escuchado Bueno, interesante Pues digamos Esas medidas Que se deben de tomar Pero también Nosotros queremos decirle Que ya hay un ganador Y es Abel Antonio Díaz Escorcia Del barrio Monseñor Lescano Pues tal vez Ahí le explicas Un poquito Que es lo que se lleva El día de hoy Bueno, mira Hoy se lleva Lo que es un pro plan gato Que es especialmente Para gato esterilizado Es decir Lo que Lo que tienen gato esterilizado Saben de que el gato Tiende a engordarse Por naturaleza Entonces Si voy a tener Ese gato esterilizado Este es un producto especial Que va a ayudar Para que tu gato Regule el peso Es decir Se ponga Fic Por así decir De igual forma Es un alimento Como carne Como primer ingrediente Y de igual forma La octitecnología renal Que va a ayudar muchísimo En este caso A desintoxicar La parte O desecho De los riñones Es decir Te va a mantener Los riñones Súper sano Y de igual forma Va a tener una etapa De mantenimiento Que va a llegar A un poco Más viejo Se aumenta El 1.5 Nivel de vida Más de lo normal Y tu gato Va a ir mejor Alimentándose Con purina Pro plan Bueno Interesante Dublas En este caso También Hay algo Otra mascota Otro tipo Digamos De animales Que sean sensibles A esto De la pirotécnica Bueno mira En realidad El perro Es el más afectado Sin embargo El gato Es afectado Ya por Travesuras Podría decirse Recordemos Que el gato Es el que camina En la noche El gato Es el animal Nocturno Le digo yo Ahí donde el gato Lo miran En la noche Y los chavalos Comienzan a tirar También Triqui-traca Comienzan a tirar La cachinfline Y ahí donde Eso termina En una emergencia Y el gato Llega Con quemaduras De primer grado Quemaduras De segundo grado O de igual forma He visto Mucha verdad Mucho maltrato Que hasta en un balde Los ponen Y los ponen Con triqui-traca Al final El gato Llega asustado Llega turbido Y de igual forma Tienden a morir Por un ataque Y cardia Ya recordemos Que el ritmo cardíaco De los gatos Puede llegar Hasta 160 Y algo Normal en ellos Sin embargo El perro Llega hasta 120 Y el gato 160 Pero cuando Miremos El gato Está en 200 Y el gato Puede morir De taquicardia E incluso Al momento De la quemadura Los gatos Ya van con una Taquicardia Súper elevada Y cuando llegan A la clínica Tienden a morir Entonces Los gatos También debemos De cuidarlo A pesar de que Digan ustedes O los niños Que están viendo Ahorita El gato No Ahí caminen Acá No es de nadie Pero no El gato Tiene su dueño Y de igual forma El gato sale En este caso A reproducirse Con la hembra Es algo muy habitual En nuestro país Y ahí donde Ellos suelen ser afectados Y pueden terminar Muy muy mal Al momento De usar pirotecnia Bueno entonces Digamos En este caso ¿Qué recomendación Hay que recordarle A los televidentes Que tienen sobre todo Su mascotita O su perro En esta temporada Que hay muchas pirotecnia Bueno mira La recomendación Es número uno Es inevitable Que tiremos pirotecnia Pero no lo recomendamos Nosotros los veterinarios Número dos Si tienes un cuarto Dedícale Ese cuarto A la mascota Pero es que Vieras como muerde todo Se orina Pero o sea Es peor Que termine muerto Entonces Lo mejor es guardarlo Tenerlo en tu cuarto Y de igual forma No va a ser afectado Número dos Ya lo decía muy bien Los calmantes naturales Número tres Los sedantes Que van a hablar Muchísimo ¿Cuándo dices Calmantes naturales A qué te referís Son tabletas Son tabletas adecuadas Que van conforme al peso Oye va a la veterinaria Y voy a decir Mire que Ando buscando Un calmante natural En tableta Sedante en tableta Me vas a decir Yo le doy un toquito Amprasolán de la amiga De la que yo me bebo No Miren señores No utilicemos medicamentos Que nosotros usamos Porque esto puede afectarlos También Más el momento de la dosis Una dosis mayor O menor Puede Número uno O no hacer efecto O número dos Pueden pasarse de la dosis Y pueden morir Entonces Es calmantes naturales Veterinarios ¿Verdad? En este caso Que van a ayudarle a relajarlo Y el sedante Que ya lo decía muy bien Que conforme al peso Que conforme La visita al veterinario Va a ser recomendado Y conforme a los gatos Los gatos En este caso Venden jaulas transportadoras Guardar a tu gato Esa fecha especial El 7 El 24 El 31 Para que ellos No sean afectados Por los niños La verdad que los niños Pues es inevitable A veces nosotros Un niño de 15 14 15 años Ya le dejas Que esté tirando pólvora Y puede afectar A un animalito También Entonces Número uno Controla a los niños Y número dos Si tienes una jaula Transportadora Guardar a tu gatito Hasta el día siguiente Nada le va a pasar A tu gatito Que esté guardado Por lo menos 8 horas Entonces Es parte de las recomendaciones Que debemos hacer Para que tu mascota No sufra nada Ahora ¿Dónde te pueden localizar? Mira Estamos ubicados De los semáforos Del Ministerio de Gobernación 30 metros Hacia el norte Ahí En este caso Atendemos 24 7 De igual forma Estamos atendiendo En un horario normal De las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Y después de las 8 de la noche Quedamos en horario de emergencia Y pueden comunicarse Al 89 32 55 09 Bueno Muchísimas gracias Nosotras Nos vamos a una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio web triple www.canal12.com Punto No No ¡Gracias!